¡Hey! ¿Qué onda? Si tienes una cámara de Canon que no es full frame y quieres empezar con tus vlogs, a grabar tus experiencias o quieres tener un espacio como este en tu pequeño estudio pero no tienes suficiente espacio, entonces lamento decirte que solo tienes dos opciones. O tal cual, te pasas a una cámara full frame para tener un mayor ángulo de visión y no tengas un problema como en una cámara de sensor recortado, en mi caso una PSC, o bien te consigues un lente muy amplio que te resuelva este problema. La diferencia es que para full frame hay muchísimos lentes que te pueden servir, pero para PSC la historia es muy diferente. No importa si estás utilizando una cámara con o sin espejo, si quieres un lente angular que te funcione, que no sea carísimo, solo tienes tres opciones, nada más. Las opciones son el EFS 10-22, el RF 16mm que habrá 2.8 o el protagonista de este video, el EFS 10-18. En este caso, que el lente como tal es para PSC de Canon, tiene el factor de recorte y tenemos que multiplicar por 1.6, entonces el 10mm equivalente a full frame vendría siendo 16mm, lo cual es un angular bastante común, a diferencia de si lo utilizas en 18mm, que entonces se vuelve más o menos un 29mm y pues ya hay una diferencia bastante apreciable. Primero, quieres y necesitas utilizar el lente a 10mm, porque si lo piensas usar como en 16-18mm, ni para qué te lo compras. De una vez, pídele perdón a ese lente kit que tienes ahí juntando polvo en algún punto de tu habitación y utiliza lo que seguramente tiene 18mm. Segundo, es el único lente, además del 10-22, que te da una distancia focal de 10mm, lo cual es excelente y no hay nada similar, al menos dentro de la línea de Canon, para lentes de sensor recortado como una PSC. Y sí, hay una gran diferencia en cuanto al ángulo que te permite ver en comparación con el 16mm. Aquí se puede observar la diferencia de pasar de 16mm a 10mm, y la verdad es que sí es una diferencia importante. También, este no es un punto importante, además de lo estético, pero el 10-22 sí se ve viejo, salió por allá en el 2004, y si lo ves, sí se nota que tiene sus añitos. Tercero, es el más barato de los tres, incluso si lo comparas contra su versión en full frame, ya sea para F o RF. Hay una gran diferencia de precios. Cuarto de los tres, es el único con estabilizador. Y pues la estabilización funciona bastante bien para lo que es, no hay quejas, bien podría no tenerlo y estaría excelente, pero pues qué mejor que ya la tenga incluida, o sea, se aprecia bastante. Y quinto, pesa muy poco para lo que te ofrece. Eso obviamente, si estás con tu cámara y tienes el lente ahí extendido, pues se te va a cansar el brazo. Con este lente no se te va a cansar tan rápido como si pudiera hacerlo con uno para full frame. Esas cosas pesen como 600 gramos, 700 el kilo, son pesadísimos. Y pues sí se agradece bastante que esta cosa pese nada en comparación, menos de la mitad de un buen lente full frame. Ahora, lo malo es que 10 milímetros abre a 4.5 y a 18 a 5.6. Pero creo que eso es lo único malo que tiene realmente, que es el menos luminoso de las tres opciones. Pero ya, sería todo. La calidad de construcción es tal cual un lente de APS-C de Canon. Es plástico, es ligero, no es barato en el sentido que es resistente, pero no demasiado. Si se te cae, si te aguanta unos cuantos golpes, pero no esperes más. Tampoco esperas que te vaya a durar muchos años sin que se vayas gastando. Pero pues es un lente económico de Canon, se entiende. La calidad de imagen es decente, la pondría como al mismo nivel del 50 milímetros de F1.8 de Canon. Ahora, un poquito de historia sobre este lente. Un poquito, porque realmente no tengo mucho que decir. Me lo compré cuando tenía que ayudarle, porque me lo pidieron de favor, a tomar unas fotos para reentrar a una casa. Entonces dije, es mi oportunidad de comprarme un lente gran angular para APS-C y probarlo. Entonces, pues ahí fui, hice el trabajo, tomé las fotos y ya. Esa es la razón por la que me compré este lente. Es lo uso para cosas como muy específicas en las que sí necesito un ángulo, pero muy, muy amplio para lo que es una cámara APS-C. Pero para cualquier otra persona que realmente sí le vaya a dar uso, sí le vaya a sacar provecho. Por supuesto que es el mejor lente que te puedes comprar para APS-C de Canon. Tu única opción, de hecho. Así que si no tienes tu adaptador y utilizas cámaras en espejo, te recomiendo que te lo vayas comprando. Porque quién sabe para cuándo Canon saque su equivalente en RF. Y de calificación, le doy un 9 de 10. Es bueno, no tengo quejas como tal, pero no es el tipo de lente que yo utilicé a menudo. El único pero por el que no le pongo el 10 de 10, aunque sea económico y todo lo demás, es que pues no está luminoso. Y el 10-22 tiene un paso más de luz, lo cual se agradece y demuestra que sí se puede tener. Porque el 10-22 le saca como 10 años de diferencia a este lente. Entonces, ¿qué pasó ahí? Claramente se podría haber tenido, no importa que le subieran un poquitito el precio. Creo que eso sí lo valdría. Tanto para video como para foto, aunque en foto se compensa porque normalmente utilizas tripié para trabajos con estas cosas. Y ya. Creo que el video quedó muy corto en comparación con los demás, pero es que en serio no tengo mucho que decir sobre el lente. No destaca en nada. Es bueno, es decente, pero no destaca en nada. Entonces, ya. Si necesitas un gran angular, un buen angular, pues y usas APS-C. No te queda de otra, así que cómpratelo. Bye.